Vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia que dice ¿Qué puede hacer la Unión Europea si el Partido Socialista y Sumar materializan la amnistía y el referéndum? Dice, el Tratado de la Unión Europea conforma la base del derecho de la Unión Europea y es junto al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea la norma comunitaria más relevante. Así pues, el artículo 2 del TUE señala que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Además, el artículo 7, llamado coloquialmente el voto nuclear, recoge que ante la constatación de la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2, el Consejo podría decidir por mayoría cualificada que se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación del Tratado al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto del representante del gobierno de dicho Estado miembro en el Consejo. Atención, que si se vulneran los principios fundamentales que han juntado los países de la Unión Europea, les podrían quitar el derecho de voto dentro del Consejo. Esto, esto, seguían las sanciones externas que nos vendrían de nuestro socio directamente. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timerman. Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Estoy muy bien, aunque igualmente preocupado, igual que nuestros contretulios. Bueno, la verdad que estamos muy preocupados ante la situación porque Europa no entendería que un gobierno directamente estuviera dando un autogolpe de Estado contra el propio Estado para formar un gobierno a toda costa. Y además destruyendo la carta más natural de la nación, eso, lógicamente, desde Europa podrían verlo como que no se están cumpliendo los tratados de la Unión y podría haber, digamos, sanciones a la hora de tener representatividad dentro de ese Consejo de Europa, ¿no? Yo creo que usted es optimista. Pero vamos a ver, vamos por partes. Yo creo que ya en Europa, no sé si están ustedes de acuerdo conmigo, ya están alucinados desde hace tiempo, porque a un prófugo de la justicia, a una persona que encabezó un auténtico golpe de Estado por el cual han sido juzgadas varias personas, bueno, a su formación política y sobre todo a sus compañeros de Esquerra Republicana, la otra formación política, se les incorporó como socios de gobierno, es decir, un gobierno, el español, contra el cual habían dado un golpe de Estado. Entonces, ahí empezó a no creerse Europa la seriedad española. Y en este momento el espectáculo que ha dado la cómplice, la cómplice de Puigdemont, que se llama Yolanda Díaz, ¿no?, en representación del otro cómplice de Puigdemont, que es Pedro Sánchez, ¿usted qué cree que ha hecho pensar Europa? Bueno, pues el descrédito de la democracia española es enorme. ¿Qué es lo que está...? O sea, Europa ya no se cree las instituciones españolas. Me pregunto usted qué va a hacer Europa. Yo creo que por ahora no va a hacer gran cosa y dudo mucho que lo llegue a hacer, ¿no? En el tema de Puigdemont, bueno, en el tema de Puigdemont y sus compañeros golpistas, lo que se ha escenificado en España es la ruptura más absoluta de la separación de poderes. O sea, que se critique a Hungría o a Polonia por sus normativas y que no se esté juzgando la salvaje. O sea, que un partido ofrezca, negocie con delincuentes la redacción del Código Penal que han infringido y ofrezca amnistiar a personas a las que dos años antes o unos meses antes incluso estaba persiguiendo, eso es la ruptura más grande de la división de poderes. Don Asís, nos ha dicho aquí, o Fran Simón, en exclusiva, que Puigdemont ha pedido también la amnistía de Puyoli y de su familia. Sí, bueno, claro, claro. Que ya es el colmo de los colmos. Claro, pero es que es muy coherente. Esto es como el final de esa película, ¿no?, de La jungla de cristal, ¿no? Que decía, es que al final esto es por el dinero, ¿no? Ah, por el dinero, pero por mucho, mucho, mucho dinero. Es decir, cualquier crimen, y el ejemplo de Puyol es bueno, cualquier crimen está justificado siempre que se haga por una buena causa. Y la causa nacional es buenísima hasta para enriquecerse como toda la familia Puyol. De todas maneras, yo creo que Europa no va a hacer gran cosa, pero lo que me sorprende enormemente es que el Partido Popular no lleve haciendo desde hace años una campaña de Europa. Porque en este momento solo podemos optar por dos cosas, que es o el descrédito absoluto, gravísimo e irreversible de las instituciones españolas, que ya se está produciendo, o el descrédito completo e irreversible de un partido cómplice de batasunos, de etarras y de golpistas, que se llama Partido Socialista Obrero Español. Hay que optar entre esas dos cosas. Y el Partido Popular debería estar denunciando desde hace años, desde hace meses, al menos en Bruselas, que el Partido Socialista Obrero Español pacta con criminales la redacción del Código Penal que infringen. Pacta con delincuentes, con criminales su propia libertad, etcétera, etcétera, etcétera. La amnistía yo creo que no se va a tramitar, al menos no se va a tramitar con ese nombre. Yo no creo que crucen esa línea, pero una cuestión puramente, a ver, no sé si llamarle técnica, pero es que yo creo que se ha incidido poco en lo que significa la amnistía. Una amnistía se concede solo por la comisión de delitos políticos. Es decir, que se conceda una amnistía a los golpistas y a, bueno, y como dice usted, como dice el señor Simón, ya a todos los que hayan robado envueltos en la bandera nacionalista, esto es exactamente lo mismo que decir que la democracia española no era una democracia, sino que era una dictadura y que por eso se rebelaron contra ella los demócratas de Esquerra y de Junts. Es una barbaridad tan grande que no es que no crea que se vaya a producir. El PSOE es capaz de cualquier cosa, pero no se va a producir con ese nombre, van a intentar encubrirlo de otra manera. ¿Y usted qué cree que nos queda? O sea, si Feijón no es capaz de llegar al gobierno, tiene complicado. Es verdad que en el PNV hay una gran discusión interna en el sentido de que piden la abstención tanto para el PP y para el PSOE, hay grupos que piden la abstención, pero ¿usted cree que si Feijón no consigue hacer gobierno, su majestad el rey, ante lo que se está viendo, que están anunciando un delito en masa, un delito contra la nación, tendría que decir a señor Sánchez, oiga, forme usted gobierno y además forme usted gobierno si ni siquiera cumplirse la ley, porque ni siquiera los partidos que apoyan a Sánchez han dicho que van a apoyar a Sánchez. Entonces, claro, Sánchez que es el representante de esos partidos, Sánchez solo tiene 152 escaños. Si no ha podido el otro con 172, Sánchez menos con 152, ¿no? Claro, es muy difícil. Es decir, yo sostengo, lo he sostenido desde el principio, que su majestad el rey tiene que cumplir la Constitución. Para bien o para mal no puede asumir otros juicios propios de los poderes del Estado, pero la Constitución dice claramente que el rey evacuará consultas y en función de esas consultas decidirá lo que crea más conveniente o el candidato que considere más conveniente o con más posibilidades. No lo dice así, pero se supone que es el espíritu. Claro, lo que dice usted es evidente, sigue siendo evidente. Es decir, si los representantes de Junts y los representantes de ETA, si los representantes de Esquerra u otros no acuden al despacho con su majestad el rey, que mire, yo creo y lo digo sinceramente que se podrían esgrimir, no sé, otro tipo de razones y evacuar consultas de cualquier otra manera. Pero esas consultas tienen que celebrarse. Si no se celebran el voto de esas formaciones no puede ser tenido en cuenta por el rey. Y es verdad, yo creo que es un poco el espíritu de lo que dice usted, que en función de esa situación el rey a lo mejor debería buscar, no sé, deje que imagine yo, debería buscar un tercer candidato. Un prohombre, por ejemplo, como se hablaba ayer de que el rey tiene dos opciones, o que Fijó y Sánchez llegan a un acuerdo, que no va a pasar, ya lo hemos visto, o buscar un prohombre que dirigiera el país. Pero lógicamente admitir esta infamia no tendría que admitirlo nunca porque sería el paso para el fin de la nación y para el fin de su puesto de trabajo, que es el fin de la monarquía. Es muy difícil. Lo que pasa es que al rey se le presenta una situación perversa porque varias de las fuerzas de las que hemos hablado deberían estar ilegalizadas completamente. Quiero decir, ¿cómo puede ser legal dos partidos políticos que han protagonizado un golpe de Estado y que además manifiestan y cuyos líderes manifiestan una y otra vez que lo volverán a hacer? ¿Cómo pueden ser legales esas fuerzas? ¿Y cómo puede ser legal una fuerza como R. Batasuna, Bildu, me es igual el nombre, que no solo son los herederos de ETA, sino que integran sus listas, por ejemplo, municipales a 40 miembros de ETA y a nueve asesinos? ¿Cómo pueden ser legales? Pero es que al rey, al rey don Jesús, se le presentan esas fuerzas como legales. El rey le llega una situación dada. El rey sabe perfectamente quiénes son los miembros de Junts, de Esquerra y de Batasuna, Bildu. Sabe perfectamente quiénes son, pero la ley dice que son representantes del pueblo español. Es muy difícil, es una situación de quiebra de la institucionalidad, muy difícil de manejar. Lo que pasa es que, don Jesús, yo, es muy largo de hablar, pero si el rey da un paso en falso, es decir, si el rey, digamos, considerando rota la Constitución o considerando violado algunos aspectos fundamentales de la Constitución, asume unos poderes que no le corresponden o asume un juicio que no le corresponde, considerando, como es de sentido común, por otra parte, considerando que Junts, que Esquerra, que Batasuna son golpistas, son partidos que diría así legales, si da ese paso, digamos que en ese momento la izquierda totalitaria, es decir, el PSOE, se pondrá clara y rotundamente en contra de la monarquía.